En cabina, el Chiva Mayor, la voz de Tercio Peluche. Ahora sí que el tiempo es corto. Y a continuación, te vamos a presentar uno de los temas que hemos estado trabajando en el Distrito Federal. En Tonuca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí. Ahora sí que por toda la República Sonidera. Esto es, de mis ahijados, los monstruos del sabor. Y esta es una zampuizana, una zampuizana monstruosa. ¡Escucha! Y puro movimiento de cadera. Esto es, de mis ahijados. Y además, de mis ahijados. ¡Escucha! ¿Ya lo escuchaste? Este es un ritmo que le traemos del Distrito Federal. Estos son los monstruos del sabor. Esta es la música mexicana. ¡Escucha! Zampuizana monstruosa. Y puro movimiento de cadera. ¡Escucha, Puebla! ¡Escucha, Puebla! ¡Escucha! 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 ¡Escucha, Puebla! ¡Escucha, Puebla! ¡Escucha, Puebla! ¡Escucha, Puebla! ¡Escucha, Puebla! ¡Escucha, Puebla! Escucha que sabor Sapuesana monstruosa Hoy la rebautizamos Como las sapuesanas del misterio Escucha que rico Sapuesana del misterio Hoy con el chivo mayor Monstruos del sol Monstruos del salón Sapuesana del misterio Con ritmo y con sabor Y nos vemos Sábado de gloria Taxi más Porque vueltos lo son El chivo mayor Agoniza el tema Agoniza y se va Sapuesana del misterio Ese es el tema De mi candalito escucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!